Caballeros del Zodíaco, la tierra está en peligro, los caballeros del Zodíaco acuden a defenderla, une tus fuerzas a las suyas, transfórmanos en su signo, alcanza la energía cósmica y vencerás. Caballeros del Zodíaco, de Bandai. Caballeros del Zodíaco, la tierra está en peligro, los caballeros del Zodíaco acuden a defenderla, transfórmanos en su signo del Zodíaco. Une tus fuerzas a las suyas, caballeros del Zodíaco, de Bandai. Descubre a tus héroes diseñados en exclusiva para ti, caballeros del Zodíaco de X, de Bandai. Caballeros del Zodíaco, llegan para salvar el planeta, elige tu signo y prepáralo para el combate, transforma a Seiya en un gran guerrero en busca de la armadura de oro de Sagitario. No pararás de jugar, son transformables, los caballeros del Zodíaco, de Bandai. Colecciona sus héroes diseñados en exclusiva para ti, los caballeros del Zodíaco, de Bandai.